Bien, ya que estáis encima del banco, sin estar apoyados, bien, acercaros un poco, acercaros un poco para acá, vale, pues vamos a empezar un poco calentando y lo que vamos a hacer va a ser saltar con las piernas abiertas fuera del banco y subimos encima del banco. No, no, la toda la vez, preparado, abajo, arriba, abajo, 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 abajo. Abajo, arriba, 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 ¡No doble caras! ¡No doble caras! ¡No doble caras! ¡No doble caras! Eso solamente era para calentar un poco porque realmente ... Solamente era para calentar un poco porque ... ... ... Ahora estamos ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo ya estoy perdiendo facultades, no recuerdo bien los nombres de la gente y tal. Y para un poco de la anemotécnica me gustaría veros por orden alfabético. Por eso este juego se llama Todo encima del banco. Entonces lo que quiero es que si bajaros del banco os os unéis alfabéticamente. Empezando por la A allí y la Z. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no. Sí, parad un momento, parad un momento, pero yo pienso que no entendéis el juego. Vamos a hacerlo ya más en serio. Por favor apretaros más porque nos sobre ese barco. Fíjate, hasta ahí gente fuera, todo en estos tres barcos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todo en estos tres barcos. Todo en estos tres barcos. Todo en estos tres barcos. Venga Mario, si tú ya has jugado más. Vamos, hay sitio, venga, venga, vamos. ¿Qué te mando al principio? Es que no se puede salir. ¡Gracias! 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 Oye, os veo muy parados. ¿Estáis ordenados ya? No, 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 no. No, 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 no. Párate un momento, que así aprovecho para pasar lista. Eh, Joel , es que así como estoy un poco más ordenado, me puede añadir a la cabeza. Uh, Einstein, caballero. Eh, Ana, caballero. David Eduardo Caizabanda Amanda Carbón Manuel Castilla Chidez Castillo Melody Dietrich Javier Galván Javier Galván Alejo García Rosa García No, es Alba en el 6 Ah, vale, vale, vale En el 6 Rafael Terimaldi Juan Maguebara Alba Encierre Alba Encierre Ah, vale, vale Y Juan Carlos Fuentes Carlos Prado Pasol Francisco Leal Álvaro Leal 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 Alicia León Este es el 6 Leal El 6 El 6 El 6 Sí Pablo López Laura López Carlos López Marina López José Miguel Matríguez Alberto Marín Alberto Marín Elena Jaime Míñez Alberto Carillán Alejandro Vingorance Javier Míñez Javier Míñez Javier Míñez Javier Míñez